Y hace un año desde que frutas y verduras el tolo abrió su puerta. Nos encontramos ubicados en la comuna de Lanco, calle Santiago, número 5. Somos una familia que trabaja día a día al servicio de nuestra clientela. Hoy queremos agradecer a toda la gente que a diario nos visita y prefiere los productos que se encuentran a la venta en nuestro local. Es por eso que gracias a esa confianza, esa preferencia que han tenido nuestros clientes con nosotros, hoy queremos premiarnos. Y de qué manera queremos premiar a nuestra gente, de la manera que se merecen, de esta siguiente manera. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el amor. Atención, frutería y verdurería El Tolo presenta. Gran sorteo fin de año 2018. Con la compra mínima de 5 mil pesos con boleta o factura, exige tu cupón. Y estarás participando por estos excelentes premios a sortear. Dos corderos y tres premios sorpresas. Sí, dos corderos y tres premios sorpresas. El gran sorteo se realizará el día domingo 23 de diciembre. Con grandes ofertas, música y muchas sorpresas. Estamos ubicados en la comuna de Lanco, calle Santiago, número 5, décima cuarta región. Porque somos una familia al servicio de su clientela, somos frutería y verdurería El Tolo. Premiando tu confianza y tu preferencia. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!